Pedimos a partir de la jueza el abandono inmediato de la empresa nacional. Sincronización Andrea Oroz Dada la intransigencia del Estado, que ya nos ha dejado plantado en más de dos oportunidades, de manera oficial, PSM ha oficializado una reunión justamente aquí en el lugar donde estamos, en la casa de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente. Le hemos invitado a esa reunión para que vengan acá y den la cara. Y resolvamos las demandas del circuito petrolero. Porque esas demandas ya son muy conocidas, ya se han discutido, rediscutido, analizados y reanalizados por parte del Estado y nosotros. Entonces, creo yo, ante esto, la opinión de nuestros hermanos, de todas las bases, es de que el Estado no nos quiere atender. En general, anunciamos que debido a la poca importancia y fuerte compromiso por parte del Estado de resolver las demandas sociales de los pueblos movilizados en la región loretta y de manera muy particular del pueblo que nos preocupamos en el norte 95, Bretaña, ya nos seguimos confiando en sus mentiras y postergaciones para soluciones. Y si la actividad petrolera en el país ya no es importante, ya no es rentable, entonces no tiene sentido tanto resguardo ni tanto conflicto social que nos está ocasionando, que nos ha traído muertes y derramamiento de sangre. Por lo tanto, pedimos a partir de la huelga el abandono inmediato de la empresa. Porque nosotros no simplemente estamos demandando cosas, le hemos llevado un plan de desarrollo de Loreto, ya que en todos estos años de movilizaciones y todo, nunca se ha cristalizado un proyecto de vida, de desarrollo de Loreto, tal como lo hemos llevado. Más bien nosotros le decimos al profesor Pedro Castillo, donde aquí en este lugar donde estamos, firmamos un pacto de unidad y de apoyo a la candidatura del profesor Pedro Castillo para que llegue a la presidencia de la República, en el nombre de los pueblos originarios del Perú. Nosotros apostamos por Pedro Castillo, que hasta el día de hoy no ha volteado la mirada a Loreto, no nos está dando la cara, muy por el contrario, lo que está llevándonos es buscando el cansancio a la cual no vamos a permitir nosotros y no nos vamos a cansar porque nosotros somos de nuestra zona, ahí vivimos y si piensan que nos vamos a cansar, nosotros tenemos para luchar todo el año, vamos a pasar Navidad ahí movilizados, año nuevo si es que el caso amerita y nos vamos a quedar porque ahí vivimos y de ahí no nos vamos a mover.